Hola estimados suscriptores, en este video compartiré con ustedes, el milagroso té que me ayudó a hacer delgada de nuevo, el té de piña. Debes intentarlo, aunque se trata de una fruta tropical que no es propia de muchos países, la piña está cada vez más presente en nuestra gastronomía, siendo una excelente aliada para mejorar nuestra salud y apariencia física gracias a sus propiedad diuréticas. Justamente este beneficio la ha convertido en protagonista de muchas dietas, consiguiendo reducir la retención de líquido y la inflamación y mejorando nuestra figura. Por eso te explicamos cómo hacer té de piña para adelgazar y eliminar algunos kilitos. Pasos a seguir, 1. La piña ofrece importantes beneficios a nuestra salud, y es que debido a su alto contenido de antioxidantes ayuda a prevenir el envejecimiento de las células. Además, gracias a su alta cantidad de agua, es un excelente diurético ayudando a combatir la retención de líquidos y facilitando la eliminación de toxinas, lo que la convierte en la mejor aliada para ayudarlos a adelgazar. 2. El té de piña para adelgazar, consumido a diario, te reportará además otros beneficios ayudando a prevenir la inflamación e hinchazón y sirviendo para reducir las molestias de problemas articulares como dolores en los huesos o artritis. 3. Aunque puedes encontrar infusiones de piña en las tiendas de productos naturales, es mucho mejor realizarlo en casa con fruta natural, de esta forma potencia su efectividad. 3. Para hacer el té de piña para adelgazar necesitarás, una piña madura, agua, una rama de canela. Opcional, pela la piña y separa la cáscara, usa la fruta para la preparación de un zumo que también resulta delicioso y diurético y quédate con las cáscaras para elaborar el té. Añade a una olla 2 litros de agua para una piña grande, junto con las cáscaras de piña bien lavadas y la rama de canela. Lleva todo a hervir durante 30 minutos para que suelte todas sus propiedades, cada 10 minutos puedes pinchar la cáscara para ayudarla a soltar sus jugos. Una vez listo cuela y consume caliente o frío, como lo desees, se recomienda ingerir al menos 3 tazas al día, aunque puedes beber más si lo deseas siempre teniendo en cuenta que debes moderar entonces tu ingesta de agua para no sobrecargar tu cuerpo de líquido. 4. El té de piña para adelgazar es un aliado muy efectivo si lo acompañas de un régimen alimenticio saludable y ejercicio. Debido a que favorece la eliminación de toxinas, podrás observar un cambio si además pones en práctica hábitos más saludables en tu día a día. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!